Este programa llega Gracias al auspicio del Estud Pedro Solari Estud Lenzi Estud Tani Estud Par de Haces Estud Jet Set Aras Hamid Stable Boticas y Salud Dedicados a Cuidarte Estud Valle Sagrado Estud Aren ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches amigos de Listos para Ganar Los saludos a Omar Carti Estamos nuevamente con ustedes Con un buen programa para esta noche Estuvimos en el Conversatorio Hípico con uno de los Jóvenes más entusiastas Más hípicos de los últimos tiempos Juan Diego Navarro Grau Es el nieto de Don Juan Navarro Grau Dueño del Estud Paracas Un Estud emblemático aquí en Monterrico y estuvimos con su nieto Hablando de muchos Temas que en unos momentos más Ya ustedes van a poder apreciar En una buena entrevista con él Que es bueno que sigan viniendo los jóvenes Y con esa pasión aquí al Hipódromo de Monterrico Y estuvimos con él muy temprano Conversando y también hablando de su abuelo Que toda la vida fue tan hípico Y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo Un fuerte cariño para él También estuvimos para la sección De los datos de la cancha Conversando con Agustín Vázquez De su programa del fin de semana Y también de los productos que han llegado Del Ara Hamide Stable Los hijos de Drapi que ya están acá En el Estud 77 de Gia Hamide Conversamos un poco de ello Y conversamos de su programa De este fin de semana También conversábamos con Víctor Salazar Que tiene buen programa Ha firmado muchas montas este fin de semana El semana anterior ganó cuatro carreras Y este fin de semana tiene buen programa Y analizamos el programa con Víctor También en la secuencia de los datos de la cancha Después tenemos como siempre los aprontes Del fin de semana buenos aprontes Hay varios debutantes Varios callos que reaparecen Y todos están allí en el segmento de aprontes Sin más preámbulos Vamos ya comenzando el programa Vamos con Juan Diego Navarro Grau Adelante La secuencia conversatorio hípico Llega gracias a Boticas y Salud FlexiHot un guento por 100 gramos Para los que dejan todo en la cancha Alivio de dolores musculares y articulares Composición Salisato de metilo Alcanfor Elementol Y aceite de tresmentina Para garantizar su eficacia Encuéntralo en Boticas y Salud Estud Jet Set La décima estrella para Perú Manjus Cuatro cuerpos Estud Jet Set Carlos Trujillo Gana el gran premio latinoamericano Copa y Hockey Plaza Manjus de Perú con Carlos Trujillo Juan Suárez en la preparación Estud Jet Set Estud Par de haces Los últimos 120 Tirso por fuera una cabeza Segundo Candombe Tirso primero Medio cuerpo Tres cuartos de cuerpo Y llegaron Segundo Candombe Gana la cuarta del programa El número 2 Tirso Estud Arend Lúltimo 100 del clásico Maidenford En la punta Prime Tres cuerpos El segundo lugar para Budica Van llegando a la meta Tercera Bigut Luego Miss Krasman Colombina Gana el clásico Maidenford De punta a punta El número 2 Prime Aras Javid Stable Presenta su nuevo padrillo Draft Pick Ganador de grupo 3 En Santa Anita Park Axelrod Y Solomini Draft Pick Fue segundo En el derbi De los Alamitos Grupo 3 También Segundo En el Pacific Classic Grupo 1 Ganador de más de Medio millón de dólares En premios El único hijo De Candy Ray Que ha llegado A servir al Perú Draft Pick Draft Pick presenta La evolución De sus productos Potrillo Draft Pick Y Rachel Green Por Street Hero Rachel Green La madre Ganadora de 5 carreras Aquí en Monterrico Hijo de Draft Pick Y Rachel Green Por Street Hero Draft Pick Y Baby Naela Baby Naela Por Exchange Rate Baby Naela Draft Pick Y Doña Agustina Importada de producto Hembra Castaña Nacida el 27 de julio Del 2022 Draft Pick Y Baby Naela Draft Pick Y Doña Agustina Macho Castaño Nacido el 8 de octubre Del 2022 Doña Agustina Por Arch Doña Agustina Americana Importada del producto Al Perú Ganadora Los 2 Y 3 años Draft Pick Y Doña Agustina ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos en un nuevo Conversatorio Hípico Y esta vez Vamos a entrevistar A Juan Diego Navarro Grau Él es nieto De Don Juan Navarro Grau Veño Del estuve Paracas Un estuve emblemático Y Juan Diego Navarro Grau Es un nieto Que tiene apenas 16 años Pero vive La Hípica Como nadie Está aquí presente Todas las mañanas Todos los fines de semana Y la verdad Tiene un grupo De amigos Que se ha hecho Bastante conocido Aquí en el mundo De la Hípica Y hemos tenido Ya varias veces La oportunidad De entrevistar A varios De sus amigos De sus amistades De su mancha Pero estamos Pero estamos ahora Con él Con Juan Diego Navarro Grau Juan Diego Te doy la bienvenida Aquí al programa Un gusto tenerte La verdad Que tal Gracias Omar El gusto es mío Y agradecerte Por la entrevista Y a Geat Por el espacio Que nos has Concedido Porque la verdad Está bien bonito Eso es tú Sí, la verdad Agradecerle a Gia Hamide Por las instalaciones Del Estud Bonito Es uno de los Más bonitos ¿No? Tú recién lo conoces Sí, sí Primera vez que vengo Pero la verdad Es súper bonito Veo esa parrita Esa parrita provoca Esa parrita provoca Sí, se viene a divertir Mucho acá Está muy bien cuidado Y la verdad Las gracias nuevamente Para Gia Por brindarnos Las instalaciones De su Estud Juan Diego Quería comenzar La entrevista Preguntándote Por tu abuelo Una persona querida Aquí en el hipódromo Que ya bueno Hace muchos años Ya no está viniendo Pero él sigue las carreras Y se mantiene vigente El Estud Paracas Y ahora con representación Estás tú Claro ¿Cómo está él? Bueno, mi abuelo Muy bien Tranquilo Porque le han salido La verdad Caballos súper productivos Tú sabes que esta afición Para él Se remonta a toda una vida Desde los 11 años Ya venía acá al hipódromo Como él me dice Yo tenía una pata De un caballo A los 14 Porque con su hermano Hay una sociedad por ahí Entonces desde chiquito Siempre le ha gustado Ha sido propietario Y él Este Bien joven Comenzó con el Estud Paracas Que por lo menos Tendrá 50 60 años Por lo menos Y bueno Actualmente está tranquilo Está Vuelve a las carreras De su casa Me tiene a mí Acá viniendo a ver Los caballitos Este Felizmente tenemos Una caballada Bien productiva Y la verdad Es que nos entretenemos Mucho Con este vínculo Que hemos creado Algo hípico Porque de mi familia Yo soy el que En verdad El único que le gusta Darle seguimiento Y está feliz Mi abuelo Por ello Juan Diego Justo Cuéntame sobre ello Esa relación Con tu abuelo ¿Cómo Esa relación Ese vínculo Desde muy pequeño ¿Cómo era él contigo? Y ahora Ya que eras ya adolescente ¿Cómo sigue esa relación? Bueno Mi abuelo Juan Es creo De las personas más lindas Que conozco Por no decir la que más Desde chiquitito Nos gustaba Me gustaba engreirnos A mí A los primos Nos daba juguetitos Nos daba sus propinas Y yo recuerdo Buenas propinas seguro Buenas propinas Y no Su cariño Pero Yo siempre lo he querido mucho Lo he admirado Por lo buena persona que es Desde chiquito Yo recuerdo ir a su casa Porque siempre los domingos Él y mi abuela Le gustaba que vayamos a verlo A la casa Y recuerdo cuando corría Sus caballitos Por ahí que corría Gaspar Sumul Catibeli Sumul claro Si por ahí que no lo veas en la tele Porque estaba ahí con nosotros Viendo en la familia En la casa Y bueno Y ahora Este Por ahí en 2022 Este Él justo Fui a su casa un día Porque siempre lo vamos a visitar Y en 2022 Me comenzó a decir Bueno Tengo esta yegua Peruvian Cosmi Que está haciendo las cosas muy bien Tengo este otro Saren Que se está dando Sus buenos clasiquitos Este Tengo una caballa productiva Así estoy muy contento Y comenzamos a hablar Y Le dije ¿Cuándo corren tus caballos? Y me dijo Este Bueno A correr el Selectus Peruvian Cosmic Y dije Ah ya voy a tratar de ir Pero pucha Que pena Yo pensaba que se tenía que ir enterno Así no logré conseguir Y me lo perdí Pero Pero ganó la yeguita Y Y ahí mi abuelo Se puso más feliz Porque vio que tenía una yegua buena Y Y me dijo que iba a correr el derbi Y dije Ya vamos a ir al derbi Y este Ahí en ese día en la foto Seguro lo viste a Fabriz Y al prepa Estaban todos Estaban todos ahí felices Y bueno Yo comencé entrando acá a los caballos Este ¿Cómo fue? Ah ya a ver Fue un día en clase Porque yo estudio con un chico Que se llama Rodrigo Alonso No sé si lo conocerá Sí justo eso después vamos a conversar Ajá Pero ahorita Pero yendo así facilito Este Un día de la nada Yo estaba en la clase Rodrigo Nos sientan al lado Y yo conocí a Rodrigo como el chiquito Que todo el día había carreras de caballos Elefantes Perros Jirafas Todo lo que había Y yo digo Verdad mi abuelo tenía caballos Y me había dicho para ir al hipódromo Y le dije a Rodrigo Oye yo tengo estos caballitos ¿Te suenan? Sí, sí Los he visto correr Este Vamos un día a verlos Bacán Y justo fui a la casa de mi abuelo Y me dijo Va a correr mi llevo el derbi Para que la vayas a ver Este Y la fuimos a ver Y creo que la llevo No entró muy cerca Porque tuvo unas complicaciones De hemorragia Pero me gustó La verdad también Ver la tribuna llena Y comenzar a venir más seguido Ver a Rosamunde Que corría por ahí A ver a Zaren Sus caballitos Hasta que Mi abuelo me dice Este Va a correr Este Perdón Va a dar examen En una potranca mía Que se llama Boudica En ese momento Bala Ponle el nombre Y anda a verla Y yo le puse el nombre Boudica Y la fuimos a ver El examen Y ahí comencé a venir temprano Y ahí fue como Me fui enganchando más Con la caballada Y me fue gustando Este Así un montón Sobre todo Con la relación con mi abuelo Y claro Y desde ahí hasta Hasta ahorita Hasta ahorita Y qué bacán Tú estudias En el Colegio Santa María Compañero de clase De Rodrigo Alonso Que ha empezado muy bien Ya ganó sus cuatro carreras Y cómo Cuéntame ese momento Porque él gana La tarde del latinoamericano Y gana con tu yegua Con Peruvian Cosmic Qué increíble O sea Llegan juntos a la hípica Le dan la oportunidad De correr a Peruvian Cosmic Llegó una tarde Espectacular Porque hace muchos años Un equipo no se veía así Y termina ganando Con tu yegua Imagina ese momento Esa sensación de ustedes Sí La verdad Es una sensación bonita Porque Tú sabes que esa yegua Fue la verdad Que nos trajo acá a la hípica Porque gracias a esa yegua Dijimos Vamos a ir al derbi A verla Y Rodrigo había Dejado de ir Tan sello como iba antes Y comenzamos a ir más Por la yegua Nos gustó Y qué bonito Cerrar este capítulo No dándole la confianza De correr a Peruvian Y que la verdad No nos decepcionó Porque ganó muy bien Porque esa yeguita Estaba con unos problemas En el hígado Estaba corriendo mal Estaba corriendo muy mal Ella tuvo siempre Gran nivel Tuvo un bajón Y se recuperó Y justo se recupera Justo se recupera En esa tarde Lo que pasa es que La yegua en 2022 Para correr la polla Fue eso faltó Ahí en esa carrera Le erraron Y se le infectó Un casco así rarazo Y recién hasta ahorita Nos dimos cuenta Que de tanto medicamento Que le habíamos puesto Estaba corriendo mal Sentía el hígado Y le dimos Después a la yegua A Rodrigo La corrimos mil metros Y no nos decepcionó Ahí porque Justo habíamos traído Las amistades A todo el mundo Y bonito Tener esta foto De recuerdo Con su primera victoria Con un montón de gente En ese día tan bacán Qué bacán Y cómo son ustedes En la clase Tú y Rodrigo Bueno Paramos viendo Más que todo caballo Y en las notas En las notas A mí sí Me da bien A Rodrigo La está estudiando un poco Por el caballo Pero también le da bien Yo trato de apoyarlo Los compañeros También somos bien solidarios Con él Y su mami está ahí Su mamá también está pendiente Detrás de que no se afloje En los estudios Claro Porque bueno Es difícil también Llevar los estudios Y tiene que venir temprano A trabajar ¿Sabes cómo es los jinetes? Tiene que estar A las 6, 5 de la mañana Y bueno Pero el que quiere Y se le está dando Creo Los resultados ¿No? Sí Tu mami también Te apoya muchísimo En lo que te gusta ¿No? Sí Mi mamá Ha venido Está ahí Sí Le gusta acompañarme Acá a ver las carreritas A los caballos Me trae de vez en cuando También porque a ella Le gustan los caballos Porque a nosotros A mí A mi hermana A mi mamá Sí me nos han gustado Mucho los caballitos Yo hacía equitación Dejé de hacer Y este Y por eso Me gusta también la hípica Porque la verdad Es que yo adoro Mis animales ¿No? Los engrío Y todo Y cuéntame ¿Con cuántos ejemplares Cuenta ahorita El paracas? Tenemos ahorita 10 5 potríos La verdad que Todos bien productivos Se ve que van a ser Bien productivos Todos Yo espero que salga Por ahí un caballito Especial Uno bueno Pero la verdad Que sí Mi abuelo siempre ha sido Quedarse con los caballos Que sobresalgan Y tenemos 5 caballitos Corriendo Pero que nos ayudan A figurar en las estadísticas En los clásicos No siempre estamos metidos Este Y contentos Porque hemos tenido Esa suerte Y cuéntame ¿Qué te dice O cómo lo ha sentido A tu abuelo Ahora que te ve A ti tan involucrado En la hípica No Está contentísimo Mi abuelo Este Hemos hecho una relación Muy bonita Lo voy a visitar Seguido a su casa Ahora vas a tu casa A la casa de tu abuelo Con tu estudio y su polla Con mi estudio y su polla Como un deporte Un hobby Y nosotros dos Juntos Y ahora seguro Se va a afianzar más Porque bueno Tienes productos Potrillitos Que recién van a empezar A correr Y claro Que es diferente A llegar Y ver ya Caballos ya consolidados Ya corridos Ahora estos que recién O sea Vas a agarrar Todo el proceso No Si De hecho Con esos potrillos Yo estuve presente En los remates De todos ellos De ahí en su época Amanzamiento Nos los veíamos al torno Y los locos Les hacíamos Uy así Ah muévete Y mientras que se lograba Mi abuelo Entonces parte De que yo haya ido Es también que mi abuelo No se ha perdido ese proceso Ha visto sus potrillos Desde cero Y de ahí Desde el torno Hasta la cancha Y la verdad Es que los hemos visto Muy bien Y estaba contento Porque parece que Por ahí nos puede salir Uno especial Uno bueno Juan Diego Ya cuando Estás en Cuarto o quinto Cuarto y media Cuarto y media Ya has pensado Que vas a hacer Después del colegio Si De repente Me gustaría estudiar Negocios internacionales O de repente Ser como mi abuelo abogado Quiero ir decidiendo En el transcurso Del tiempo Que me podría dedicar No vas a ser Agente de Roder No 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 sirve ¿Ya le contaste A tu mamá De tu enamorada? ¿De mi enamorada? ¿Qué enamorada? ¿Qué hablas? Mira como te has mirado Sí No Todavía no No Todavía no Tengo amistades Pero Ahorita la prioridad Es la hípica No mentira Sí No tengo amistades Pero Vamos a buscar El momento ideal Para cada cosa Claro Claro No Primero son los estudios Te falta un año Para acabar Y que bueno Esas carreras Creo que están Están dando ¿No? Están dando Negocios internacionales Sí Los jóvenes Muchos jóvenes He escuchado Que están estudiando Sí Tengo mi abuelo Que me ha recomendado Un par de carreras Y espero seguirlas ¿No? Seguir sus consejos ¿Esta semana Has visto el programa? Sí ¿Te gusta algo A ver especial? A ver Corre el conde ¿No? El conde Mi potrío Mi engreído Este No debutó mal No debutó mal El problema es que se puso nervioso A la hora de partir Se puso nervioso Cuando vio cabios al frente Ahora le he puesto anteojeras Entonces me imagino Que lo va a hacer mejor Ese potrío Es especial Para mí es bien engreído ¿No? Con él nos hemos ido al torno A manzarlo Lo hemos llevado acá a la cancha Espero que lo haga bien La verdad Sí No Tienen que seguir mejorando Sin duda A ver algo ahí Que hayas visto A ver Este Déjame ver la primera A ver En la primera Me gustaba Selección Porque no reapareció mal Corrió bien Corrió bien Lo tiene recién Este Juan Juan Sí Se la compraron Hace poco Creo que al Jerusalema Creo que se llama Estrella solitaria Estrella solitaria No Los propietarios de Jerusalema Ajá Me equivoqué En la segunda Creo que Double Dollar Lo podría ser bien Y a unita Así para el peak ¿Cuánto está el peak? El peak salió La semana pasada ¿No? ¿Cuándo comienza el peak? En la segunda Y ahí ya Uno para el peak Uno de la De estos De esos ¿Qué carrera es? En la tercera Me gusta Me gusta Sonriente Me gusta Bembón De repente Por fin ligero Es rápido Es rápido Si aguanta La puede hacer En la cuarta Posa no corrió mal La otra vez De repente se puede repetir Feliz día Está corriendo Mejor Está bueno Atropeó bien La otra vez En el clásico Mi potrío Me gusta La verdad No me disgusta Este Por ahí que el rival Es persistente Ganó bien Ahora es pasto Pero ahora es pasto Y creo que la ventaja Que tenemos Es que mi potrío Ya corrió pasto Entonces de repente Le puede venir mejor La distancia Le puede venir mejor La distancia Porque sus hermanas Corrían más distancia Claro Por eso te digo Creo que está ahí Para correr bien Ojalá Juan Dío Que esté Corriendo bien Este fin de semana Y la verdad Quería nuevamente Mandarle Saludos A tu abuelo A don Juan Y que me imagino De estar orgulloso De ti Y que sigas Sacando buenas notas Y que me cuentas Le das la primicia Cuando ya tengas Tu pareja Y salga En pareja Con Rodrigo Con Rodrigo ¿Con quién salga Rodrigo? Antes de terminar Cuéntame Cómo son Cuando están Con todo el grupo De amigos Aquí en el hipódromo ¿Cuál es la mancha? Bueno Tú lo has escuchado ¿No? ¡Vamos, Rodrigo! Sí, los traigo acá Porque le gusta Darse su platita extra Los apoyamos Con hay amigos Que también van Al hipódromo seguido Y les gustó El otro día Ganar con Peruvia Les gustó Bajar a la foto ¿Qué cantidad De amigos vinieron? Sí, yo pensé Que íbamos a ser 5 o 6 No me acabaron Me comentó Rodrigo Y al final Fueron 20 Aparecieron de la nada Sí ¿Y todos son ahí Del subsalón? Todos somos del colegio Sí Y a algunos Si les ha gustado Los estoy comenzando A traer más seguido A mis amistades Por ahí que sacamos plata Por ahí que nos quedamos calados Mira, de esos 20 De esos 20 que han venido Que se queden 5 pegados Sería buenísimo Un logro buenísimo Sí, sí, sí Sí, hay varios que les han gustado Los voy a traer poco a poco Vamos a ver Si hay tiempo Que corran caballitos míos Pero a todos De verdad Yo creo que les ha gustado Les gustó ese día Ver la triuna llena Sobre todo Y de los que son ya hípicos De los hijos De los propietarios ¿Cuál es tu grupito? Ah, ya A ver Aparte Fabricio Aparte Fabricio Bueno, está Matute ¿No? El hijo de Toño Claro Velasque Que conoce mucho Discúlpame Matute De caballos Sí, Matute está Ese sí Si tú crees que yo soy aficionado Imagínate Es esta mención Todos los peris Todos los peris Es esa de todo De ahí también están Los hijos de Jorge De Jorge Tipo Chavita y Matías Que también No se pierden una No se pierden una No se pierden una Y por ahí también Estamos con ellos Somos varios La verdad Que nos gusta Sí, yo de arriba Ahí los chequeé Y para ir gritando Corriendo La verdad que Que no se veía Eso hace muchos años Como que se había perdido ¿No? Y qué bueno que se hayan juntado Porque como le comentaba En otras entrevistas Comentaba Se había perdido Ese vínculo entre El padre Con los hijos No salían hípicos Sí Quedaban el padre Y de ahí se perdía Eso le pasó a mi abuelo ¿Y tu abuelo tampoco Le salieron sus hijos? A mi abuelo O sea A sus hijos Este Sí lo acompañan A las carreras de caballos Ojo Sí Pero no les Como que les aficionaba Este A mí sí me gusta Claro Claro Acompañaban porque ya Para Por acompañarlo Por su papá Pero no es porque Llevaran esa afición Ese gusto Pero siempre Lo han estado ahí Apoyando a mi abuelo En lo que necesitan Este Pero a mí sí me ha gustado Mucho A Matías A Chá también Estaban Todo el día acá Se han hecho un estu bonito Este A Matute también Para acá O sea Somos una manchita Pero la verdad es que Nos encanta todo Su potranca Corre el clásico Con primera opción La Titi Sí Titi La otra vez ganó muy bien Este Qué bien ganó Ganó muy bien Y yo creo que sí Podría hacer las cosas bien Yo creo que puede volver a ganar Así como Si repite esa carrera Creo que puede estar Ganó de punta a punta Muy bien Muy bien ganó Se destapó en el pasto Sí Bueno Juan Diego La verdad un gusto Haberte tenido aquí En el programa Seguramente ya Estaremos haciendo Esta entrevista Con toda la mancha Con toda la afición Con toda la Tu mancha de amigos Porque es bueno siempre Primero refrescar Las pantallas Con gente joven Y además Con gente Que va a ser el futuro Con chicos Como tú Como Chava Como Matías Matute Que son los que La nueva generación Y que son muy apasionados Y además Conocen mucho De Hípica Ajá Juan Diego La verdad Te agradezco algo más Que quieras complementar Un saludo para No nada Alguien especial Que te esté viendo Alguien especial No bueno Agradecerle a A mi abuelo Esta linda Se disfruta Eso es lo que Muchos no conocen No saben Pero una vez que llegan Pueden quedarse Para toda la vida Si Te detienes mucho acá Muy bien Estuvo Juan Diego Navarro Grau Aquí en listos Para ganar Una buena entrevista Con Juan Diego Navarro Grau Y ahora si Estamos Yendo ya Con los datos De la cancha Y el agradecimiento A Vittorio Lenzi Que se une Al programa Con el Estud Lenzi Corre este fin de semana Papá Arturo Y la mejor de las suertes Para él Y para toda su Su familia Para todo el equipo Del Estud Lenzi Muy bien Vamos ya Con la entrevista Con Agustín Vázquez Y también Con Víctor Salazar A ver que nos habla Que nos dice Sobre su programa De este fin de semana Los datos De la cancha Llegan gracias Al Estud Tani Luego Nicolás Abierto Último 150 En la punta Valeriana Se acerca Sumut Se acerca Nicolás Sumut Por feo Dominó Sumut Por Nicolás Dos en una misma Boticas y Salud Flexi Hot Ungüento Por 100 gramos Para los que dejan Todo en la cancha Alivio de dolores Musculares Y articulares Composición Salizato De Metilo Alcanfor Elementol Y aceite De Tresmentina Para garantizar Su eficacia Encuéntralo En Boticas Y Salud Estud Pedro Solari Poseidón Poseidón Con Van Brown Poseidón Un pescuezo Medio cuerpo Segundo Van Brown Poseidón Primero Llegaro Gana el derbi Nacional Grupo 1 El número 3 Poseidón Estud Valle Sagrado 120 del clásico Roberto Álvarez Calderón Granados Roberto Álvarez Calderón Rey Incaterra Cinco cuerpos El placé nuevamente Para Reti Llegaro Gana la octava Del programa Clásico Roberto Álvarez Calderón Granados Y Roberto Álvarez Calderón Rey Incaterra Estud Lenzi Papa Arturo Por dentro Gran Cherokee Por fuera En los últimos 50 Papa Arturo Media cabeza Gran Cherokee Que insiste Los dos Prácticamente en línea Clásico Carlos Segundo Waxon Y Eduardo FG Waxon El 2 Papa Arturo Estamos en el Estud De Gia Jamide Y después de haber tenido la entrevista Con Juan Diego Navarro Grau Y estamos con el preparador Agustín Vázquez Pepito ¿Cómo estás? Qué gusto verte ¿Qué tal? Buenos días Qué lindo está el Estud Gracias Gracias Omar Gracias por la visita Y gracias por este Por venir a ver los caballos Que hemos traído de Lara Así es Pepito Antes de hablar De los caballos Que ya están acá Llegaron los potrillos De los hijos De Drass Peak Esta semana Vuelve a correr El Inquebrantable Que la vez pasada Él había ganado Ya en mil metros Se había hecho ya A la recta Y la última No pica bien Y termina llegando Ahí cuarto Sí, el caballo picó mal Justo en la partida Y el caballo da un salto Quedando último Venía un poco Alejado del puntero Al final se acercó Llegando cuarto A menos A dos cuerpos Dos cuerpos y medio Creo Se acercó bastante Yo creo que esta carrera Es una carrera apropiada Para él Son mil quinientos Lo corre Roy Melgarejo Que está corriendo muy bien Bueno, esperemos Salir airosos En esta carrera Sí, no Porque él es Sin duda Es de más distancia ¿No? El ganador clásico En distancia En la media distancia Y creo que ahora Va a su distancia ideal Ojalá todo vaya bien Que no parta mal Y creo que está Para pelear el compromiso Así es Tú lo has dicho Es un caballo Que ganó el selecto Un caballo de media distancia Yo creo que es la distancia Apropiada para él ¿No? La ultimita Para las recomendaciones El varón ¿Cómo sale? Mira, el caballito Lo curamos De unas cañeras Caballo estaba haciendo Tras aprontes Cómodos Y El último apronte Del partidor Lo hizo en 25 de fracción Yo creo que El lote Es un poquito apropiado Para él Dado que él Estaba corriendo Con gente un poco Más superior Yo creo que Caballo sale Sale a poner ¿Cómo se llama? El número El número Un lote lindo Le ha tocado Sí, bonito lote Bonita partida Un jockey Que está ganando Todo No desaprovecho Oportunidad Como es Víctor Salazar Que es un buen jockey Entonces yo creo que Tenemos toda la Toda la La gana De salir a iros Pepito Aprovechando Que estamos ya Acá en el Estud Llegaron 11 productos De Laras Los hijos de Draft Peak Que hemos venido Mostrando Semana a semana En el programa Y quedan 8 ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame Pepito Quedan 8 nada más Bueno, como tú Me lo has dicho Tenían una producción De 11 caballos Hemos tenido la visita De varios Varios propietarios Como te digo Ricardo Solís Hugo Salén Toño Velasco Varios amigos Varios propietarios Que han ido a Laras Y bueno En el transcurso De esas visitas Se concretaron Unas Unas Adquisiciones Que De los 11 Que eran Para Hay 8 Nada más Para pasarle A venta ¿No? Se fue El Reina Leona Se fue Se fue El Included Y el Bambina Mía ¿No? Así es Tal como tú Lo dices Así es Unos caballos Muy bonitos Con Buen porte Buena Conformación Hueso fuerte Yo creo que Que vamos a tener Buenas 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 Cosas Para Para el futuro Se hizo Cambios Que creo que Que Dieron Un Cambio De 360 Glados En el Arajia Jamíe ¿No? Creo que Mucho tuvo que ver A ver dime Si me equivoco Pepito La contratación De Marcelo ¿No? Mira Sí Yo creo que Es Tú estás viendo El cambio Lo tienes a la vista Los cambios Es un cambio Radical Como dices tú Hemos hecho Ha habido bastante Cambio En lo que es Aras Potreros Tierras Tratamiento Este Un mantenimiento Fuerte En lo que es Los campos Tenemos unos Pastizales grandes Muy Muy este Muy frondosos Y La mano de obra Que está Este Marcelo Ramos Una persona Con muchos Muchos años De experiencia Criador De Lara Monterrico Donde Donde él Tuvo La La El trabajo De criar A Grozny A Viñón Caballos De muy bueno De buen De buen Nivel clásico Y de él Pasó a trabajar Al Aras Este El 14 Donde también Hubieron buenos Caballos Como Selina Cae El Chauce Entonces Este Ves Yo creo que Esa experiencia Ese conocimiento Lo aplicado En el Aras Y estamos viendo Todos los cambios Que hay Me entiendes Háblame Pepito Rapito De los De los 8 caballos Que Los 8 productos Que están aquí En el Aras En el estúper Mira Acá en el estúper El lote Es muy parejo Muy parejo Si tú me preguntas Que Que podría Gustarme Bueno Te digo Que te vuelvo a repetir El lote es parejo Y yo creo que Me inclino Bastante Por la llevo A la baby Naela Una potranca Un pedre muy Muy consistente Muy fuerte Y el otro Es Rachel Green Rachel Green Que es un lindo caballo Como te digo Todos son un lote parejo Buena conformación Tienen los potrillos Correctos Buen hueso Que es lo principal Yo creo que Que Tienen todo Todo lo necesario Como pasar el campeón Este año Y cuéntame De las visitas Creo Tengo entendido Que han venido Ya la mayoría De los preparadores Y propietarios A ver a los productos Así es Así es Tenemos Agradecerle la visita A Juan Suárez Jorge Salas Ha venido Augusto Olivares Y han quedado Muy contentos Acaba de salir Martín Casis también Acaba de salir Martín Casis Así es Y estamos Como ven ustedes Estamos Estamos viendo A Juan Diego Navarro Grau Que está 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 mirando Alguna adquisición Seguramente ¿No? Y esperemos Esperemos que forme Parte del equipo De De la producción De De la Jami de Stable Están Lindo los potríos Acaban de llegar Hace un par de días Y la verdad Nuevamente Extender las felicitaciones A ti Agustín A todo el equipo Del Jami de Ajiat Y las gracias También por haber prestado Las instalaciones Para la entrevista Pero la verdad Está todo impecable Agustín Así es Así es Gracias Como digo Muchas gracias Al señor Jami de Por la oportunidad Que nos da Trabajar con él Ya venimos trabajando Muchos años con él Nos facilita Todas las cosas Que son Que se requieren En lo que es la crianza Lo mismo que acá en el estú Y nada Un abrazo grande A la afición Y invitarlos A mis colegas Que sigan viniendo A visitar A ver Por aquí A lo mejor ya tenemos El ganador De algún clásico importante Sí Es el En el estúl 77 De Gía Pueden venir a ver Los ejemplares Ya están aquí Desde hace Un par de días Y pueden pasar A ver En cualquier momento A los hijos De Drasping Así es La atención Es permanente Durante el día Permanente la atención Está el Capataz Santiago acá Que puede atenderlos Ocho son los que quedan Y bueno Ya se fueron 13 No van a llegar a remate Ninguno creo Bueno Yo creo que Conforme viene Yo creo que sí Bueno Hay que esperar Ok Pepito Muchas gracias Siempre muy amable Gracias Omar Un abrazo Estamos en la mañana Prontes Víctor Salazar Con nosotros En el programa Cuatro carreras Se ganó el último Fin de semana En gran momento Víctor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día ¿Qué tal Omar? Contento Contento Ahí trabajando duro Para que sigan los progresos Buenas cuatro carreras Te ganaste Sí Gracias a Dios Bueno Todo de la dedicación Y el esfuerzo Uno le pone Así es Víctor Y tienes buen programa Firmado bastante Esta semana A ver Te voy a preguntar Por algunos caballos El día sábado En la segunda Corre Double Dollar Que tuvo un muy buen debut ¿No? Sí La verdad Este Un poquito Un caballito Un poco nervioso En el partidor Pero ya La última vez Este Lo hemos llevado Al partidor Lo ha estado trabajando Don Jorge Pero ya está mejor Así que Yo creo que esta vez Ya la va a pelear ¿No? Al final Corrió muy bien En el debut Quizás Él no había mostrado Tanto en aprontes Pero a la hora De la verdad Estuvo a punto De ganar Exacto Sí Ahora sale muy bien Como te digo Ya está más tranquilo Un caballo Ya que ya corrió Yo creo que la distancia Le va a ayudar Bastante también Bueno pues Hay que ver Nomás Depende del desarrollo En la octava Reaparece la dona Un lote lindo Le ha tocado La dona Buena yegua Siempre con buenas figuraciones De mejores lotes Claro Viene figurando En varias carreras Este Bueno pues Primera vez Que la voy a montar Bueno Todo Esperemos No más No haya complicaciones Ya tenemos Tomándonos la foto ¿Cómo Las has podido trabajar? No 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 he llegado a trabajar Pero Sé que salen Bueno Ya se deben Todas en la carrera Ya O sea Nosotros estamos preparados Para todo Así montar caballos En el momento Conocerlos Salamino Si lo conoces Si un caballito Muy complicado Indócil Hemos estado trabajando Bastante con él Pero bueno Todavía ya se acordó De nuevo Sus Maniosedades Que tenía anteriormente En el partidor Es el problema Es el único problema Que parta bien Ese caballito va a ganar Después El día domingo Este Almabella ¿Cómo Se ha superado? Las pelea todas Si Las está peleando bastante Y bueno Es un lote Nomás un poquito complicado Contra los machos Bueno Tú sabes Los machos siempre A veces Tienen un poquito Más fuerza Que las Que las hembras Pero vamos a ver Siempre está ahí Y yo creo que La va a pelear Esta yegua Me gusta bastante Si anda Anda bien Y este buen tipo Te ha dado Pablito Salcedo Te ha confiado La monta Viene de llegar ahí Metido la última vez En el pasto Ahora le ha tocado En una Una serie Donde puede estar allí Peleando la carrera No es buen golpe Si Primera vez Que lo voy a montar Y me gusta Me gusta O sea Vamos a ver Todo depende De cómo se desarrolle La carrera Tenemos espectadores Exactamente Enfócalo Enfócalo Este señor ¿Por qué no vienes? A ver A ver Pregúntale ¿Cuál es su emergencia Del día? Siempre visitándonos El Tata Reyes Corre Primaña La que está lista Para ganar Le ha gustado el pasto La vez pasada Subió a distancia Lo hizo muy bien La pillaron ahí En los últimos metros Sí Castigada un poquito En el peso Pero ahí está ella Siempre peleando En las carreras O sea La distancia Le va a ayudar En distancia más corta Yo creo que Si no hay complicaciones No le sale nadie A pelear Yo creo que se le trae De un viaje Que bien ganó Ultraman ¿No? Reapareció Reapareciendo Dando esa ventaja Y guapión En el final Sí Reapareció Lo hizo muy bien Me gusta Vamos a ver Hay que esperar Que todo salga bien Un caballito También complicado No es de partir muy bien Pero yo ojalá Que supere Ese problemita En el partidor ¿Pero quedó bien Después de la reapareción? Sí Todo bien Todo perfecto Tienes un desafío Y te gusta la yegua Dar Silver Las dos urnas No han querido ir al partidor Las has estado galopando O algo Sí Hemos estado trabajando Le llevó al partidor Trabajó muy bien En pelo 700 en 41 de su vida Del partidor Yo creo que si Talligo Llega Llegar al partidor Va a ser Una dura En la carrera Porque ella Para todas sus carreras Las que no ha ido Al partidor Ha venido trabajando Muy bien Pero esa Esa salida Del canter Digámoslo así Es el problema Exactamente Bueno pues hay que esperar Ojalá tengamos un poco De suerte Seguida Para terminar La última Veía Genio La última vez le costó Un poco Una yeguita que es ligera Pero como te digo A veces también hay Caballos que son duros También y bueno Tomar la punta Y no es fácil Mantenerlo adelante Pero la última Pero la última vez Ganó Ganó de agarrida Es una yegua Bien Que le gusta Pelear las carreras Las últimas veces Tuvo unos ciertos Problemitas Con lo que reventaba Pero ya Ha superado Ese problema Y ahora creo que Siempre tiene chance En todas sus carreras Y sabe ganar Y pelea Y la vez pasada Le costó Tomar la punta No la tomó Con facilidad Pero ya cuando Se hizo dueña Del comando Es difícil De pasarla Exactamente Pero bueno Hay que esperar Que nadie salga A pelearnos Y poder Tomarnos la foto Bueno y la última Que decía el tratador ¿Cuál es tu emergencia? No, estás bromeándote Tú sabes cómo son los monitos Siempre aparece En las entrevistas Ahí chequeando A ver aquí Entrevista Y se aparece De donde sea Exacto Sí, no te preocupes Víctor, la verdad Muchas gracias Y tienes un buen programa Esta semana Y ojalá que sigan los triunfos Muchas gracias a ti Omar Un abrazo Continuamos con el programa Y llega la secuencia De Aprontes Los Aprontes Para el día sábado Domingo Y día lunes Adelante con los Aprontes La secuencia de Aprontes Del fin de semana Llega gracias a Estud Pedro Solari Estud Lenzi Estud Tani Estud Par de Haces Estud Jet Set Aras Hamid Stable Boticas Y Salud Dedicados A Cuidarte Estud Valle Sagrado Estud Estud Aren Aras Javid Stable Presenta Su nuevo padrillo Draft Pig Ganador de Grupo 3 En Santa Anita Park Axel Rod Draft Pig Fue segundo En el derbi De los Alamitos Grupo 3 También Segundo En el Pacific Classic Grupo 1 Ganador de más de medio millón de dólares En premios El único hijo de Candy Ray Que ha llegado a servir al Perú Draft Pig Draft Pig presenta la evolución de sus productos Potrillo Draft Pig Y Rachel Green Por Street Hero Rachel Green La madre Ganadora de 5 carreras Aquí en Monterrico Hijo de Draft Pig Y Rachel Green Por Street Hero Draft Pig Y Baby Naela Baby Naela Por Exchange Rate Baby Naela Americana Importada de producto Hembra castaña Nacida El 27 de julio Del 2022 Draft Pig Y Baby Naela Draft Pig Y Doña Agustina Macho Castaño Nacido el 8 de octubre Del 2022 Doña Agustina Por Arch Doña Agustina Americana Importada de producto Al Perú Ganadora Los 2 Y 3 años Draft Pig Y Doña Agustina Comenzamos Con la secuencia De aprontes Del día sábado 18 de mayo Estamos viendo A Street Sebas Street Sebas Es el que va por dentro Va a marcar su debut El que lo hace Por el lado de afuera Cítrico Por el medio Linderhof Ahí está Street Sebas Que va a emplear 25-1 Del partidor El hijo de Street Hero El número 5 En la segunda Del programa Street Sebas Estamos en la cuarta Del programa Vamos apreciando A Fogosa Que acaba de ganar De potente Atropellada Ahí está Fogosa Finalizando Entrenamiento 700 en 43 Clavaditos 2 con 12 Fácil en pelo Fogosa Ahora en la larga distancia La séptima del programa Clásico Luis Olechad Dubois Va a haber match Aquí Gran Embassy Aquí Gran Embassy Frente a Papa Arturo Vamos primero viendo Del partidor A Gran Embassy Que es el que va por dentro Que se fue de punta Al darse la partida Y ahí está Gran Embassy 24-2 Del partidor Para el hijo editorial Él debutó Terciando de Papa Arturo Va por la revancha El pupiro del Santa Marina El hermano materno De El Malevo Ahí está Gran Embassy Ganando su partida 24-2 Del partidor Gran Embassy Ahora turno Para apreciar A Papa Arturo Que debutó Escoltando a Gran Cherokee Se cobró la revancha En su segunda Ganando Guapiando Le ganó bien A Gran Cherokee Y allí lo vemos En su apronte final De la gatera Brilló 23-2 Del partidor Para Papá Arturo Los 400 En 23 Dos quintos Seria carta Llevarse el clásico Luis Olechea Dubois Estamos en la octava carrera Va a comenzar la cuádruple Premio garantizado 35.000 soles Turno para ver A Princesa Rafa Que alcanzó Un buen segundo lugar De Colombina Adelantando a Guillermina Y allí la vemos En su apronte final De 28 Rematando De su vida En pelito Princesa Rafa Número 4 En la octava Del programa 500 En 28 En pelo Princesa Rafa Estamos en la novena carrera Mil metros La distancia Siete meses Que no corre Monumental Alfredo El pupilo De Lenzi Que reaparece Lo vimos en el partidor Ahí estamos apreciando 25 clavados ¿No? Él ha venido actuando O ha venido realizando Repetidos ejercicios De la gatera Él cuenta configuraciones clásicas En mil metros Y ahí está En su retorno Monumental Alfredo 25 clavados Le ha tocado una serie Como para reaparecer bien ¿No? Para pelearla El pupilo Del estúl Lenzi Monumental Alfredo Número 4 En la novena carrera Vamos con la novena del programa Seguimos en la novela Turno para ver a Sarok ¿No? Él reaparece a los 5 meses Buen caballo Ganador de 5 carreras En la distancia Estuvo en el partidor Es el que va Por el lado de afuera El que se le adelanta Claramente Jarkov ¿No? Que va a correr El día domingo Y ahí está Sarok De afuera Va a emplear 25-1 Para los 400 metros Del partidor Sarok Número 9 En la novena Del programa Vamos con la última carrera Vamos con la última Del programa Turno para apreciar A Cenizo Cantor El tordillo Del estúl Suiza Que ya tiene Dos carreras En el cuerpo Le ha tocado De afuera Lo llevaron Al partidor Y va a emplear 25 clavados ¿No? Va bien montado Buena salida No está llegando lejos Ya está más puesto Posibilidad al golpe Cenizo Cantor 25 clavados Del partidor Para esta misma Última del programa Hawan Loy ¿No? Este caballo Se ha ido al descanso Por casi 3 años Que estuvo Ausentado Alejado De las pistas Y Trabajó bien Del partidor 42 clavados Del De la gatera Anteriormente Tiene 33 Del partidor Ha venido haciendo bien Las cosas Hace buen rato ¿No? Pero son casi 3 años Que ha dejado de correr Allí lo ven A Hawan Loy 42 clavaditos Del partidor Es el favorito De la última Del programa Hawan Loy Vamos con la secuencia De aprontes Del día domingo Vamos viendo A Tatur Caballo Que desde que ha reaparecido Lo ha hecho todo bien ¿No? Le ganó A Ciro Por varios cuerpos Pero una carrera increíble Ante Nadel Alfonso Y ahí está Saliendo del partidor A Tatur Que le dieron un breve descanso 30 clavados Seguro definidor En esta segunda carrera Tiene 12 votos En la cátedra periodística A Tatur Que es el número 1 En la segunda 30 clavaditos Para los 500 metros Vamos con la cuarta Del programa Vamos con la cuarta Vamos viendo A Ojos Negros Que marca su debut Una hija de Mubarí Regresa del ARA San Isidro Que presenta Juan Diego González Vigil Estuvo en el partidor Finalizando entrenamiento 500 en 33 quintos Va a debutar En la pista de Césped Ojos Negros La hija de Mubarí 500 en 33 Del partidor Ojos Negros Número 5 Seguimos En la cuarta Del programa Vamos viendo A Ricardina Dos tordillas En la partida Ricardina es la de afuera La que va por dentro Es Gamarra La profesional Gamarra Y Ricardina Que va a marcar su debut Ella es hija de Don Juan Y Amaterasu 25 clavaditos Para la de afuera Ricardina Número 2 En la cuarta Seguimos En la cuarta Del programa Vamos viendo A Defleparte El número 6 Una hija de Cinta Turf Y Riviera Que anduvo bien A esta si nos agradó Lo que hizo La pupila del Caracas 31 del partidor Para los 500 Anteriormente había trabajado 1-4 fácil Tiene 742 Con 12 clavados Hija de Cinta Turf Hermana Luchan Con posibilidades A la victoria Defleparte Número 6 Para la cuarta Del programa Finalizó entrenamiento 500 En 32 Del partido Seguimos en la cuarta Vamos viendo A Dominica La llevaron a hacer Un piquecito De 300 metros En 23 Muy fácil En pelo Esta es la hija Del enemigo Y Vuelva Vuelva Que ha sido Ganadora De varias carreras En el pasto Su hermana Noche de Ronda Santa Coloma Tiene todo el origen Esta Dominica Para hacerlo bien En su primer intento Anteriormente Este 300 En 23 fácil Tiene 1100 En 1.8 Está lejos Esta debutante Dominica Número 1 En la cuarta Para esta misma Cuarta del programa Vamos a apreciar A Goudiana Goudiana Es la que va Por el lado de afuera Por dentro Es el conde Esta Goudiana Es una hija De Ambride El Coman Y Goudichel Regresa del Aras Rancho Sur La hermana De la Cuchi Se la adelantó Claramente El conde Goudiana Que es la que va De afuera La Tordilla Va a emplear 26 Un quinto Para los 400 metros Del partidor Goudiana Número 9 En la cuarta Nos vamos A la quinta Del programa Quinta carrera Harkov Harkov Es el que va Por el lado de adentro Y por fuera Sarok Este me impresionó Lo que hizo el partidor El hijo de Bellos Plenty Que le dieron un descanso De tres meses Llegó segundo El busca pleito Y miren como Le va a ganar La partida En forma clara Contundente Y con mucha facilidad A Sarok Este Harkov 24 1 El partidor Sale a pelearla Sale a ganar Seguimos en el partidor Vamos apreciando Al Tunupa Que es el que va Por el lado de adentro Por fuera Doctor Spell Estuvo a punto De dar Una bonita sorpresa La última vez El Tunupa Fue escoltador De Príncipe Alejandro Y él ha seguido Superándose Lo ratifica Lo hecho En la gatera Porque va a emplear 24 clavados Es el de adentro El Tunupa Ganando claramente El número 3 En la quinta Del programa El Tunupa 24 clavados Del partidor Continuamos En la quinta Del programa Reaparece Jafar Cuatro meses Que no corre Él dejó buena imagen Cuando marcó su debut Y ganó por varios cuerpos Y allí lo vemos En su último apronte Del partidor Es el Tordillo Que va por el lado De adentro Y va a emplear 24 clavados ¿No? Jafar El que va por dentro Por fuera Es Peabody Sale bien Es el 7 En la quinta Jafar 24 clavaditos Nos vamos a la octava Del programa Vamos a apreciar El Bola Un caballo Que no está lejos Que siempre Llega prendido La última falló Pero en el clásico Donde se le dé el espacio El sitio Puede llegar a tiempo El Bola El Bubiro del Castillo 36 clavado Fácil en pelo Es el número 4 En la octava Del programa inicial De la cuádruple Con 50.000 garantizados El Bola Vamos con la décima Del programa Vamos viendo a Pink Snow Una llego irregular Que alterna buenas Regulares Malas La última no fue del todo buena Tuvo problemas Pero en este lote Donde haya presión Donde encuentre el sitio El espacio Puede ser un buen lance 36 fácil en pelo Para Pink Snow La pupila del Gabriela Es el número 9 En la décima Del programa Pink Snow Continuamos con Aprontes Estamos en la última Vamos viendo a Ultraman Que retornó Ya hizo lo difícil Y terminó ganando Ganó guapiando A Ludwig Bang Puede repetir Pasó 34-3 Es el favorito En la última Del domingo Ultraman Mantiene la monta De Víctor Salazar 600 En 34 Tres quintos Ultraman Comenzamos Con la secuencia De Aprontes Del día lunes Vamos con la segunda Del programa Vamos a apreciar A Cítrico Que es el que va Por el lado de afuera Muy buena la penúltima La última tuvo problemas Fue regular Pero anduvo bien Del partidor Él gana la partida Salió con Linderhoff Que es el que va Por el medio Y el de adentro Es Strit Sebas Y Cítrico Termina adelantándosele A Linderhoff Y un detalle importante Que Cítrico Fue en pelo En pelito 24 clavados Para el tordillo De Jorge Bello Cítrico Número 4 En la segunda Continuamos con la segunda Del programa Vamos viendo A Stranhash Que cuando ganó Ganó por 7 cuerpos 8 cuerpos Ahí terció de Wallis La última vez Fue adelantado Por Spartana Y le dieron Un breve descanso De mes y medio Favorito En la segunda 24-3 Del partidor Stranhash El hijo De Bayou Silver Está para ser Una de las cartas Importantes En la segunda Del programa 24-3 Para Stranhash Vamos con la tercera carrera Vamos viendo Vamos viendo A El Barón Que es el que va Por el lado de adentro La que gana la partida Claramente Y la que va por fuera Es Noche Chalaca El Barón Es el número 6 En la tercera Él reaparece A los cuatro meses Dos veces y medio En su pista En el pasto Donde ha corrido bien 26-1 Le costó En el partidor Pero él es del pasto Y creo que está Para correr bien Además es el favorito En la tercera El Barón Número 6 31-1 Un quinto Para los 500 metros El Barón Vamos con la cuarta Del programa Un dolor de cabeza Para su preparador Jorge Salas Dar Silver Dos veces Que estuvo anotada Las dos veces No quiso ir al partidor Pero se ha estado Trabajando mucho Con ella El mismo Víctor Salazar La llevó a la gatera Y anduvo estupenda 41-3 En pelo Del partidor ¿No? Esta Dar Silver Que donde no haga maños Donde pueda llegar Al partidor Donde no haga Ningún problema Creo que está Para ser definidora Dar Silver Número 4 41-3 Quintos del partidor En pelito Para esta misma cuarta Vamos a apreciar A Noche Chalaca Noche Chalaca Que va por fuera Por dentro Es El Barón Noche Chalaca Reapareció Al lado de Umiko Buscó que abrirse En todo el recorrido Era su retorno Se entiende Que está más puesta Y además Ha mejorado En sus aprontes Allí la vemos Del partidor 24-3 De La Gatera Adelantándosele Claramente A El Barón Noche Chalaca Número 2 En la cuarta Del programa Seguimos En la cuarta carrera Muchacha Muchacha en flor Va por dentro El que lo hace Por fuera Es Almanzar Muchacha en flor Reapareció Terciando De Lady Justice Y no se quedó atrás Pese a que tenía De rival Almanzar No lo hizo Del todo mal La pupila El Cristo Moreno Muchacha En flor Y en pelo 24-2 Quintos Es el número uno En la cuarta Del programa Vamos con la quinta carrera Turno para apreciar A Pivadi Pivadi Que está de vuelta A los diez meses El buen pupilo Del Jet Set Ganador de ocho Competencias De siete En esta distancia Estuvo en el partidor Por el lado de afuera Por dentro Jafar Vino trabajando Anteriormente Tiene un apronte Mil en uno Uno tres Y finaliza Entrenamiento Con este 24 clavados Del partidor Pivadi Número 5 En la quinta Del programa Nos vamos A la sexta Del programa Turno para apreciar A Almanzar Que es el que va Por el lado de afuera Va a ganar su partida A Muchacho en Flor Que es la que va por dentro Y va a emplear 23-4 Quiso plantarse La última vez En los 900 De ahí volvió a la carga Y allí lo vemos A Almanzar 23-4 Del partidor Para esta misma Sexta carrera Vamos viendo A Bella Genio Que bien ganó La última vez Le volvió Le resistió A más allá del éxito Y vuelve a presentarse Prácticamente Con los mismos rivales Le toca la baranda Ella siempre se hace Respetar Tiene chance Porque luce bien Bella Genio 700 En 43 quintos Rematando En 12 clavados Vamos con el que reaparece Half a nice day Para esta misma Sexta carrera Caballo que solamente Corrió cuatro veces Ganó dos Incluso corrió El derbi nacional No corre hace cinco meses Lo llevaron Al partidor 500 En 29 clavaditos Para el hijo De Dalútena Que está de vuelta Half a nice day Es el número 7 En la sexta Vamos llegando Al final del programa Esperando como siempre Que haya sido De su completo agrado Y nos reencontramos El próximo jueves A las 7 de la noche Siempre con su programa Listos para ganar Muy buenas noches Este programa Llega gracias Al auspicio Estud Pedro Solari Estud Lenzi Estud Tani Estud Par de Haces Estud Jet Set Aras Hamid Stable Boticas Y Salud Dedicados A Cuidarte Estud Valle Sagrado Estud Aren Estud 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 ¡Gracias!